Capítulo 11. Sam, retirándose después de inspeccionar el salón donde se estaba celebrando la fiesta de los bandidos, seguido por Lucky, sorprendentemente todavía obediente, regresó lenta y cuidadosamente a la armería. Lentamente se arrastraron hacia atrás y comenzaron a mover las cajas, creando un pequeño escondite detrás de ellos que no podía ser visto desde la puerta. Podría haber deambulado más, pero Sam sintió que ya había tentado su suerte lo suficiente. Tenía un objetivo y no había necesidad de poner en peligro dicho objetivo por su curiosidad. Si todo iba según su plan, entonces tendría todo el tiempo del mundo para buscar en el sistema de cavernas. Sentado sobre unas cuantas prendas que sacó de las cajas para protegerlas, Sam observó durante un rato, sonriendo suavemente, como Lucky comía los trozos de carne que le preparaba. Agusando un poco el oído, notando que los bandidos todavía se estaban divirtiendo, se inclinó hacia adelante y comenzó a pasar la mano por el pelaje de Lucky. —¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico? —murmuró mientras observaba cómo el joven lobo cerraba los ojos de placer. —Esta es la mejor cosa de todos los tiempos. Después de saciarse de jugar con Lucky, fue rápidamente al baño, revisó rápidamente las noticias y algunos foros de juegos para ver si había algo interesante, y luego volvió a iniciar sesión en el juego. Todavía sentado a la sombra de las cajas que contenían una cantidad incalculable de mercancías y productos robados, Sam comenzó a meditar. Después de todo, si tenía que esperar, ¿por qué no aprovechar el tiempo de manera útil? Había adquirido una nueva habilidad, una que esperaba adquirir, y ahora Sam tenía que tomar algunas medidas para mejorar su desarrollo. Los desarrolladores se aseguraron de que una persona con sólo habilidades simples, sin aprender a manipular y controlar personalmente el maná o cualquiera de las energías utilizadas para alimentar las habilidades, pudiera participar en el juego de manera competitiva. Pero sólo aquellos que dominaran las habilidades más básicas y aquellos que fueran más allá de la superficie de las habilidades y saquearan las profundidades de las posibilidades, podrían elevarse por encima de las masas y convertirse en leyendas. Y ahora, gracias a una extraña peculiaridad del universo y dos tragedias, Sam tuvo la oportunidad de convertirse en una de esas leyendas. Todo lo que haría falta sería esfuerzo, lágrimas, sudor, sangre y aún más esfuerzo. Pero a Sam le gustaba así. Por supuesto, hubiera sido bueno si la IA del juego fuera lo suficientemente estúpida como para poder pelear y usar atajos para las misiones, pero eso resultaría en un juego aburrido. Después de todo, él no era un corredor de velocidad. Jugaba juegos para disfrutarlos. O por la historia. O las habilidades. O las metaconstrucciones. O los personajes. Y ahora aquí había un juego que podría brindarle cada una de esas cosas. No podía esperar. Sam pasó un minuto meditando, calmando su mente acelerada, descartando ideas, pensamientos y emociones, alcanzando lentamente un equilibrio tranquilo. Con mucho cuidado, tomó suavemente su maná y comenzó a moverlo lenta y delicadamente, asegurándose de mover sólo una pequeña parte, ya que tenía otros usos para la cantidad restante. En el momento en que completó un círculo con su maná, mantuvo el maná en movimiento, afortunadamente avanzó lo suficiente como para que el maná continuara moviéndose incluso sin su intervención por un tiempo. Y lentamente extendió otra parte de su maná, empujándola fuera de su cuerpo vacilante, pero manteniéndolo cerca. A pesar de que tenía los ojos cerrados, Sam todavía se veía envuelto en una capa muy fina y delgada de maná que se extendía por su cuerpo como olas en la orilla, mientras su maná también continuaba circulando. Sabía que si seguía así por un tiempo, lograría su objetivo, pero Sam quería más. Sabía que era posible, así que ¿por qué no intentarlo? ¿Para qué sirven las segundas oportunidades sino para intentar cosas que no habría pensado en intentar en su vida anterior? O, como dice el antiguo refrán, Bansai. Manteniendo la circulación de maná y el escudo de maná, sintiéndose tenso por el esfuerzo, su nuevo apéndice fantasma estaba siendo estresado increíblemente, el nuevo crecimiento todavía no estaba preparado para este tipo de esfuerzo. Pero Sam sabía que era posible, así que siguió adelante mientras se maravillaba de cómo Future Unknown logró crear algo absolutamente desconcertante pero aún así sorprendente. Lenta, muy lentamente, alcanzó la tercera parte de su maná, sintiendo instantáneamente la conexión con la circulación y la tensión del escudo, pero Sam continuó. Él lo haría. Envolviendo delicadamente el maná restante de la misma manera que lo hizo la habilidad, aunque probablemente más tosca que la habilidad automática, Sam liberó lentamente el maná en un área circular alrededor, pulsándolo metódicamente con el ritmo de los latidos de su corazón. Se sintió sudar y temblar y pudo ver que la circulación de maná se tambaleaba, mientras comenzaban a aparecer manchas en el escudo de maná mientras el pulso seguía sin alcanzar los latidos del corazón. Era como si fuera un bombero, pero cada vez que apagaba una llama, aparecía otra, y cuando llegaba a la nueva, tres puntos más estaban en llamas. Pero Sam no se rindió. Sabía que era posible y, por los dioses, lo haría. No puedo rendirme. Sam no supo cuánto tiempo permaneció sentado allí, ignorando todo excepto los latidos de su propio corazón y los pulsos de maná. Se olvidó de su propia respiración. Todo lo que vio fue el maná y cómo se movía. Un círculo. Un pulso. Una ola. Un círculo. Un pulso. Una ola. Círculo. Legumbres. Ola. Entonces, en un momento inolvidable, sucedió. El círculo, el pulso y la onda finalmente se superpusieron. Justo cuando comenzó otro ciclo de maná, una ola de maná comenzó a barrer su cuerpo, mientras un pulso de maná abandonaba su cuerpo. Sam sintió que algo encajaba en su lugar y, por un momento infinito, tuvo el control total de su maná. Lo movió alrededor de su cuerpo, protegió su cuerpo y sabía lo que había a su alrededor. Luego el momento terminó y Sam se encontró acostado boca arriba, con los ojos desenfocados, empapado con suficiente sudor que sentía que nadaba en su camisa, con Lucky mirándolo con curiosidad y algo de preocupación. Y lo que es más importante, su vista estaba casi completamente cubierta por pantallas de notificación. Exhausto, levantó una mano y acarició la cabeza cubierta de pelo de Lucky. Estoy bien, no te preocupes. El lobo gimió un poco, lamió su mano y luego se acercó y se acostó junto a Sam, con sus cuerpos pegados el uno al otro. Sam se rió un poco y luego volvió a centrar su atención en las pantallas. Un momento después, la risa se convirtió en una carcajada total, que fue abortada después de unos segundos cuando Sam se dio cuenta de que en realidad se estaba escondiendo. Felicidades. Lograste lanzar dos hechizos a la vez. Felicidades. Lograste lanzar tres hechizos a la vez. Gracias a tu esfuerzo milagroso, ganaste más dos, Mac. Gracias a tu logro, has adquirido la habilidad Mana Synergy. Gracias a tu logro, has adquirido la habilidad multitarea. Gracias a utilizar con éxito cada gota de tu escasa cantidad de maná, obtuviste la habilidad Mana Wow. Has logrado avanzar con una habilidad. El control de maná básico alcanzó el nivel 10 y se actualizó a control de maná intermedio. Obtuve la subhabilidad control de maná enfocado. Debido a tu esfuerzo, alcanzaste el nivel 14 con la habilidad de meditación. Gracias a alcanzar el nivel 10 con la habilidad de meditación, obtuviste la subhabilidad de meditación enfocada. Felicitaciones. Gracias a tu comprensión de la meditación, tu habilidad de meditación profunda alcanzó el nivel 2. Tu habilidad Mana Sans alcanzó el nivel 4. Tu habilidad con la magia permitió que Mana Shield alcanzara el nivel 13. Obtuve la subhabilidad escudo de maná controlado. Al leer la avalancha de notificaciones, Sam no pudo evitar pensar que eran muchas. Esperó un momento a que el sistema lo llamara por hacer trampa, pero al no pasar nada sonrió, y con una pequeña sonrisa, todavía tirado en el suelo, comenzó a comprobar sus nuevas habilidades. Algunos los conocía por sus recuerdos heredados y otros eran nuevos. ¡Qué emocionante! Pensó, y luego se rió un poco para sí mismo. Los números se vuelven BRRRR. Primero comprobó sus nuevas habilidades principales. Sinergia de maná, nivel 0-10, 0%. Pasivo, gracias a tu combinación de habilidades compatibles, lograste encontrar una sinergia entre ellas. Esta sinergia es completamente inútil en la batalla, pero cuando entrenas tus habilidades y te concentras completamente en ellas, las recompensas de tu entrenamiento aumentan. Cuando usas dos o más habilidades de maná simultáneamente fuera de la batalla, el costo de su uso se reduce en un 1%, mientras que recibes 1,1 veces más experiencia en el entrenamiento. Sonó útil, y mientras hacía un poco de matemáticas, parecía que después de alcanzar el nivel máximo con la habilidad, recibiría el doble de resultado con el 90% del esfuerzo. No es la mejor habilidad, pero sigue siendo útil. Luego vino algo con lo que estaba muy familiarizado. La multitarea era una habilidad que todos adquirían después de un tiempo jugando. Multitarea, nivel 0-100, 0%. Pasivo, mejora tu capacidad para usar dos o más habilidades a la vez. Fue breve y agradable, pero Sam se preocupó más por la siguiente habilidad, ya que había oído hablar de ella, pero nunca supo cómo se adquirió ni qué hacía. Todo lo que sabía era que permitía a uno de los hechiceros más famosos dominar cada batalla en la que aparecía. Pozo de maná, nivel 0-5, 0%. Captaste algo profundo y abstracto. Mana es como arcilla en tu mano. Tu cuerpo es una fuente de maná. Aumenta la cantidad de maná que te otorga un punto de estado mágico. Aumento actual, aumento dos veces. Sam tuvo que parpadear varias veces después de leer la descripción de la habilidad, luego tuvo que leerla varias veces más para comprender lo que había ganado. Oh hombre, eso explica muchas cosas. Cerrió entre dientes y comprobó las otras habilidades, increíblemente feliz con sus logros. Control de maná intermedio, nivel 0-15, 0%. Pasivo, entiendes los conceptos básicos del control de maná. Ahora puedes hacer más, lograr más y ganar más mientras manipulas el maná. La habilidad aumenta la cantidad de maná regenerado a la vez y reduce el costo de las habilidades de maná en un 1%. Las bonificaciones del control básico de maná permanecen. Más 5 regeneración de maná por segundo. Control de maná enfocado, nivel 0-5, 0%. Pasivo, el control de maná al meditar aumenta. Disminuye el costo de maná de las habilidades y aumenta la regeneración de maná cuando está bajo el efecto de la habilidad de meditación. Las bonificaciones aumentan cuando estás bajo el efecto de la habilidad meditación profunda. Escudo de maná controlado, nivel 0-10, 0%. Pasivo, el costo del escudo de maná disminuye cuando se concentra en él. Disminuye aún más cuando la habilidad de meditación está activa. Bueno, lo último era un poco inútil actualmente, pero más tarde, cuando Sam mejoró la habilidad de meditación lo suficiente como para usarla en la batalla, brillaría. Cerrando las ventanas de notificación, revisó su pantalla de estado. Nombre, Sam, solar. Nivel, 5-88%. Título. Maravillado por su cantidad de maná, Sam pasó unos minutos simplemente mirando su pantalla de estado mientras su maná comenzaba a regenerarse a una velocidad que sorprendería a mucha gente. Luego pasaron unos minutos más revisando su lista de habilidades. No tengo habilidades ofensivas, pensó Sam mientras contemplaba la pantalla frente a él. Pero los pasivos son agradables. Unos cuantos más y la sinergia será ridícula. Con eso, finalmente cerró las pantallas y se sentó lentamente. Miró su ropa empapada y luego se rió entre dientes. Primero un cambio de ropa, luego revisemos a los bandidos, eh, suerte. El lobo simplemente inclinó la cabeza y dejó escapar un gruñido confundido. Él se rió, luego simplemente se quitó el artículo empapado y comenzó a hurgar en la caja más cercana en busca de algo que no lo hiciera parecer un rechazo de la feria renacentista. Después de cambiarse de vestuario, salió silenciosamente de la armería y se dirigió hacia el pasillo sospechosamente silencioso. Acercándose rápidamente a la misma posición que usaba para espiar a la congregación de criminales, no pudo evitar sonreír. El pasillo estaba lleno de bandidos dormidos o, según sus heridas, inconscientes esparcidos al azar por la habitación. Algunos estaban sobre las mesas, otros debajo de la mesa, otros en el medio. Sam vio a algunos durmiendo en barriles vacíos, a algunos bandidos grandes y corpulentos acurrucándose entre sí, y a una persona incluso durmiendo mientras colgaba de un soporte de pared donde estaban fijados por su ropa sorprendentemente resistente. Sin embargo, Sam no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Dónde está el jefe? Sacudiendo la cabeza, Sam hizo una última revisión de su equipo, le dio a Lucky una palmadita para pedirle suerte y luego, de manera lenta pero segura, comenzó a deslizarse hacia la habitación, con la capucha bajada y ocultando su rostro. Por ahora, ignoró a los criminales en coma y primero se dirigió a la cocina. No sería bueno que un cocinero despierto le sorprendiera mientras saqueaba a los bandidos. Nada más vergonzoso que que te saquen con una sartén. Afortunadamente, los cocineros también se desmayaron, aunque por lo que vio Sam, fue más por cansancio que por alcohol. Hizo un recorrido rápido por la cocina y la despensa, guardándose en el bolsillo algunas botellas de licor que parecían caras y al mismo tiempo asegurándose de que no hubiera algún tipo de tesoro escondido allí. Desafortunadamente, Sam no encontró ningún tesoro escondido, aparte del alcohol y una caja de té de alta calidad. Pero gracias a su hechizo mana Sam sí encontró un pequeño botón que parecía estar conectado a una pared que no tenía nada. En eso, probablemente una ruta de escape. Marcando mentalmente el lugar, Sam se dio la vuelta y salió de la cocina dirigiéndose al otro extremo del pasillo, donde lo esperaban algunas puertas. Al mirar las tres puertas casi idénticas, se quedó un poco perplejo. ¿Cuál no tiene un jefe dormido detrás? Estaba a punto de lanzar una moneda cuando Lucky gruñó lentamente en dirección a la puerta a su derecha. Está bien, suerte. Iremos por allí. Se acercó a la puerta, abriéndola lo suficiente para poder deslizarse, luego cuando se encontró nuevamente en un corredor minado de roca, solo suspiró y comenzó a moverse, abrazándose a la pared. Después de unos minutos de caminata sin incidentes, Sam notó que el corredor parecía ensancharse. Acelerando, pronto llegó a una amplia caverna, en la que, para su sorpresa, había un establo entero y varios carros vacíos. Los caballos en los establos relincharon al notarlo, o más bien a Lucky, pero se calmaron muy rápido. Al parecer estaban bien entrenados. Buen trabajo, suerte. El joven lobo simplemente meneó la cola mientras miraba a Sam, orgulloso. Miremos a nuestro alrededor. Lamentablemente, no había mucho interés en la caverna aparte de los caballos, el equipo para atender a los caballos y la comida para los mismos caballos. Encogiéndose de hombros, saboteó todas las sillas y luego realizó varios cortes estratégicos en los radios de las ruedas de las carretas. Nadie se irá de aquí. Asintiendo para sí mismo, le hizo un gesto a Lucky y comenzó a correr de regreso al salón principal, listo para probar con otra puerta. Capítulo 12 Después de la decepción que fue la caverna que albergaba los establos, Sam esperaba que las otras dos puertas escondieran algo mejor detrás de ellas. Al llegar al salón principal, donde yacían los bandidos aún comatosos, roncando de manera bastante desagradable. Caminó con cuidado de puntillas alrededor de los cuerpos en el suelo mientras intentaba contener la risa mientras su tonta mascota lobo intentaba imitarlo. Unos minutos más tarde, Sam estaba nuevamente de pie frente a las tres puertas. Uno que conocía conducía a los establos. La pregunta era, ¿a dónde fueron los otros dos? Mirando indeciso las dos puertas mientras Lucky olfateaba las axilas de un bandido cercano. Un bandido dormido lo sacó de su dilación y roncaba lo suficientemente fuerte como para que Sam pudiera escuchar sus ecos más profundamente en la caverna. Cierto, no tengo días para tomar una decisión. Pensó, sin dejar de mirar las puertas y maldecir su falta de información de identificación. Está bien. La última vez que fui por la puerta de la derecha, vamos por la de la izquierda. Tomada la decisión, hizo un gesto a Lucky y lentamente comenzó a acercarse a la puerta de la izquierda, esperando que contuviera algo más interesante que caballos. No fue así. La puerta de la izquierda conducía a otra gran caverna llena de camas y cofres llenos del equipo de los bandidos. A pesar de su decepción, activó su habilidad mana sans y comenzó a revisar los cofres que eran de mayor calidad que el resto, decidiendo que contendrían más botín. Después de una buena media hora de saqueo, mientras echaba un vistazo ocasional a los bandidos dormidos, Sam logró reunir unos puñados de plata, cubos de bronce y cinco monedas de oro. El equipo era el mismo que en la armería, así que los dejó atrás. Lamentablemente, aparte de eso y mucha ropa sucia, encontró muy poco. Su mana sans sonó un par de veces, pero cada vez que se emocionaba, Sam sólo encontraba un artefacto que proporcionaba luz para leer o gafas que enfriaban lo que contenían. Nada importante o algo que quisiera. Sacudiendo la cabeza, hizo una última revisión del equipo, luego abandonó la decepcionante caverna y se dirigió directamente hacia la última puerta. Quería que toda esta aventura terminara. Deslizándose con cuidado por la puerta que se abrió lo suficiente para que Sam y Luke pasaran, se encontraron en un pasillo, iluminado no por antorchas, sino por pequeños artefactos que irradiaban una luz cálida y eliminaban cualquier posibilidad de esconderse entre las sombras. Frunciendo el seño decepcionado, Sam le indicó a Luke que permaneciera en silencio y luego comenzó a caminar lentamente hacia adelante, asegurándose de hacer el menor sonido posible. La única persona que no había visto todavía era el jefe y definitivamente no quería despertarlos si estaban dormidos. Finalmente, su sigiloso deambular los encontró ante una enorme puerta de piedra que parecía mucho más fuerte que las otras puertas de madera que se encontraban alrededor del escondite de los bandidos. Unos metros antes de las puertas de piedra, al costado del pasillo, había una pequeña puerta, esta vez hecha de la familiar madera. Sam se acercó de puntillas a la puerta de madera, giró la cabeza y comenzó a intentar escuchar cualquier sonido. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando pudo escuchar el ritmo lento y constante de alguien roncando profundamente en los brazos de Morfeo. Maravillado por su suerte, aunque sabiendo que era así de fácil porque tenía un nivel bajo y el juego se aseguraba de que pudiera completar la misión que él mismo se había asignado. Reglas de dificultad dinámica, pensó con una pequeña sonrisa, luego se alejó de la puerta que probablemente escondía al hasta ahora desaparecido jefe de los bandidos y se volvió hacia las puertas de piedra. Esa tiene que ser su bóveda. Luego, Sam pasó los siguientes minutos con su habilidad de sentido de mana activa, examinando la puerta gigante. La puerta misma estaba desnuda, simplemente dos losas de piedra gigantes clavadas en el suelo. Sam lo intentó pero, como era de esperar, no pudo moverlo. Frunciendo el seño ante el esperado obstáculo, Sam respiró hondo y desenvainó su espada. El mecanismo de apertura obviamente estaría en la parte más protegida del escondite, que sería la habitación del jefe. Y dado el gran tamaño de la puerta, no había manera de que pudiera entrar y abrirla sin despertar al hombre. La única opción era colarse en la habitación y matarlo. Tomando otro respiro fortificante, manteniendo su mana Sans activado y cubriéndose con mana usando su hechizo mana Shield, Sam comenzó a caminar hacia la puerta de madera, indicándole a Lucky que se quedara y estuviera en guardia. El lobo inteligente entendió de inmediato y su cola que meneaba continuamente se puso rígida, mientras el lobo se giraba hacia el salón donde se llevaba a cabo la fiesta. Sintiéndose orgulloso de su pequeño amigo, Sam se aseguró de recordar recompensar a Lucky, luego lentamente comenzó a abrir la puerta que conducía al líder de los bandidos. Tan pronto como hubo suficiente espacio para deslizarse, atravesó la grieta, listo para cualquier cosa. La habitación estaba mucho más decorada que cualquier otra habitación o salón que hubiera visto durante su filtración. Había delicadas alfombras alrededor del suelo en una vertiginosa variedad de colores, las paredes estaban cubiertas de preciosos cuadros, y donde no había cuadros, había estanterías llenas de libros y chucherías. A un lado de la habitación había una cama tamaño Queen, donde se encontraba el líder que roncaba, mientras que en el otro había un armario y un escritorio cubierto, por lo que podía ver mapas y notas. Probablemente planes para la próxima redada. Avanzando arrastrando los pies, asegurándose de que no hubiera trampas o alarmas que pudieran despertar al hombre, se acercó al escritorio y se guardó los documentos en el bolsillo. En caso de que el asesinato saliera mal, ya que el líder de los bandidos fue derrotado por NPC en sus recuerdos heredados, por lo que nadie tenía información precisa sobre sus habilidades, quería tener al menos algo que mostrar. Terminado de saquear los secretos del escritorio, Sam dirigió su atención hacia el bandido dormido. Conteniendo la respiración y tratando de mantener tranquilo su corazón palpitante, levantó su espada y se preparó. Esta sería la primera vez que mataría a un enemigo humanoide. No sabía cómo reaccionaría. Además, existía la posibilidad de que el ataque no pudiera matar al bandido. Antes de que pudiera entrar en una espiral deprimente, Sam levantó la espada un poco más, tensó todo su cuerpo, tratando de poner todo su poder detrás del golpe, y luego golpeó. Se escuchó un silbido, luego un pequeño golpe seco cuando la espada hizo contacto con el colchón y la cabeza se separó del cuerpo. Cuando estaba a punto de decidir si debía asustarse, aparecieron algunas notificaciones ante él. Felicidades, has matado al líder de los bandidos de Grenwood. Ahora estás en el nivel 7. Gracias a tu incansable esfuerzo por mejorar tus capacidades con magia, obtuviste más uno, Mac. Gracias a no cargar imprudentemente, obtuviste más uno, Whis. Obtuviste cuatro puntos de estado no asignados. Obtuviste la habilidad Come Hard. Corazón calmado, nivel 0-50, 0%. Eres el pítome de mantener la calma y seguir adelante. Le resultará más fácil mantener la calma y la concentración. Aumenta la resistencia contra los efectos que alteran la mente. Sam rápidamente asignó sus puntos de estado, tres a resistencia, queriendo aumentar su resistencia, y uno a agilidad, ya que la velocidad siempre fue buena. A medida que esos puntos entraron en vigor, pudo sentir como si su cuerpo se volviera más ligero. Saltando en el lugar unas cuantas veces, para sentir su nueva agilidad, le dio una mirada al cadáver decapitado, luego se dio la vuelta, listo para buscar en la habitación el mecanismo de apertura. La habitación era un verdadero tesoro escondido, incluso cuando Sam sabía que la bóveda estaba a solo unos metros de distancia. Encontró un bonito monedero lleno de oro, aunque tuvo que tragarse una maldición cuando vio un poco de sangre seca en algunas de las monedas. Sacudiendo la cabeza con tristeza, arrojó el monedero a su inventario y observó cómo el mostrador subía. Durante su búsqueda, Sam también encontró una espada encantada, pero cuando intentó levantarla, no pudo evitar gritar cuando la espada aparentemente le mordió la mano. A cunando su mano, miró por encima de la espada y vio su sangre en la empuñadura. ¿Eh, atado a su sangre? Bueno, eso es un desperdicio. Los objetos atados eran en su mayoría inútiles, ya que romper el encantamiento que los unía a alguien requeriría mucho más poder del que él o cualquier persona en Greenwood tenía actualmente. En cambio, dejando la espada donde cayó, Sam volvió a centrar su búsqueda en el aún esquivo mecanismo de apertura. Sam encontró el mecanismo de apertura dentro del armario, precisamente, escondido detrás de la ropa interior del líder. Pasó un minuto observando el mecanismo, asegurándose de que la pequeña palanca no estuviera atrapada, pero ni sus ojos ni su mana Sans pudieron encontrar nada. Por supuesto, existía la posibilidad de que la trampa o la alarma estuviera más allá de sus sentidos, pero Sam no dudaba. Ahora sólo quedaba abrir las puertas de piedra. Saliendo rápidamente de la habitación, pasó un minuto escuchando cualquier ruido que indicara que los bandidos estaban despertando mientras acariciaba la cabeza de Lucky, que aún estaba en guardia. Luego, cuando no pudo oír nada, suspiró aliviado y regresó a la habitación, y simplemente tiró de la palanca, listo para correr. Para su sorpresa, no hubo ningún sonido fuerte acompañando la apertura de las puertas de piedra que despertaría incluso a los muertos. Si bien se escuchó un pequeño chirrido cuando las puertas se apartaron, aparentemente los bandidos mantuvieron el mecanismo en buen estado. Esperó hasta que la puerta estuvo medio abierta, luego regresó al dormitorio que contenía el cadáver y giró la palanca a la posición neutral, deteniendo la apertura. Luego, con un gran suspiro, salió de la habitación, llamó suavemente a Lucky, luego atravesó las puertas y contempló la bóveda. La bóveda estaba sorprendentemente bien organizada. A un lado había cofres, cajas todas marcadas con las insignias de conocidas compañías mercantiles, mientras que en el medio los estantes estaban llenos de todo tipo de artefactos. Del otro lado, los soportes de armaduras estaban llenos de todo tipo de armaduras, aunque algunas de ellas estaban un poco abolladas, y se envió algunas cubiertas de sangre. La bóveda en sí era una fracción del tamaño de la sala donde se llevaron a cabo las festividades. Lo cual tenía sentido, ya que de ninguna manera un grupo de bandidos alrededor del tutorial acumularía suficiente riqueza como para llenar una caverna gigante que pondría celoso a un pequeño dragón. Lo primero que hizo Sam, mientras le pedía a Lucky que vigilara la abertura de la puerta de piedra, fue buscar cierto artefacto. Tenía toda la intención de salir con todo lo que había en la bóveda sin importar lo que fuera, pero su inventario no era lo suficientemente grande para eso. Si bien el inventario de las personas podía contener mucho, se basaba en las estadísticas de fuerza y resistencia de la persona. La regla general era que el inventario contenía alrededor de 10 veces el peso de la persona con estadísticas normales. Con mayor fuerza y resistencia, podrías mover literalmente montañas con el inventario. Entonces Sam fue a buscar una bolsa de almacenamiento y, para su suerte, después de sólo un minuto de caminar por los estantes, vio una bolsa elaboradamente bordada, que se podía sujetar al cinturón. Lo recogió, lo examinó en busca de fallas, confiando en sus recuerdos heredados, luego le dio la vuelta y revisó la pequeña nota cosida en la bolsa. Proporcionó el nombre de la empresa que creó la bolsa y su capacidad. «Mmm, creo que unas pocas toneladas son suficientes». Pensó mientras miraba a su alrededor mientras sostenía la bolsa. Asintiendo para sí mismo, tomó la bolsa y comenzó a meter en ella todo lo visible. No importa que fuera artefacto, armadura, arma, cofre o caja, iba en la bolsa. Sam quería comprobarlo todo, pero sabía que se estaba quedando sin tiempo. Si lograba escapar con éxito, tendría todo el tiempo para inspeccionar los objetos que acababa de reapropiarse. Una hora más tarde, Sam salió de la bóveda con Lucky, sonrojado, con una sonrisa gigante en el rostro, feliz con su botín. Rápidamente, deseando abandonar el lugar, saltó de nuevo al dormitorio del líder de los bandidos, colocó la palanca en una posición cerrada y luego se fue. Al ver cerrarse la puerta, le dio a Lucky otra palmadita en la cabeza, luego se giró hacia la puerta por donde había venido, se levantó la capucha y comenzó a caminar con fuerza hacia la salida. Sin embargo, no pudo haber dado unos pasos cuando una voz suave habló, causando que la sangre en sus venas se congelara. ¿Y a dónde crees que vas? Sam se giró y no pudo evitar quedarse boquiabierto ante lo que vio. Detrás de él, sosteniendo la espada encantada que había descartado, estaba el cuerpo decapitado del líder de los bandidos. En el lugar de su cabeza había una nube de gas negro que se movía como fuego, con dos orbes azul helado donde deberían estar los ojos, entrecerrados en una mirada fija, dirigidos a él. Estaba a punto de preguntarse dónde estaba la boca del ser, cuando numerosos pequeños triángulos aparecieron en el rostro del ser en dos filas, formando una forma de media luna, imitando una sonrisa que enorgullecería a un tiburón. Creo que necesitamos tener una discusión sobre el respeto a la propiedad de otras personas. Sam tomó su espada y no pudo evitar tragar saliva. Esto no está bien. Capítulo 13 Al mirar a los muertos y a los ojos increíblemente enojados del ser frente a él, Sam no pudo evitar estremecerse. Intelectualmente, sabía que estaba en un área de tutorial y que era capaz de derrotar al espíritu de las sombras, proporcionado útilmente por sus recuerdos heredados. Pero gracias a la alta fidelidad del juego y al genio puro de los desarrolladores, estaba sintiendo la aura del espíritu. Y lo que estaba sintiendo le dijo que el ser frente a él estaba listo para asesinar. Aunque sintió que era desafortunado, una parte distante de su mente notó que la presencia de un espíritu de sombra que poseía el cuerpo del líder de los bandidos explicaba cómo la pandilla logró tener tanto éxito y por qué habían decidido apoderarse de la ciudad. Los espíritus de las sombras eran constructos negrománticos, nacidos de una amalgama de emociones, en su mayoría negativas, aunque según sus recuerdos había algunos que nacían de emociones buenas, y no eran menos peligrosos que los nacidos de emociones negativas. Y siempre desarrollaban algún tipo de rencor o vicio, pasara lo que pasara. Al parecer, el vicio de éste no era la codicia, ya que habría atacado en el momento en que Sam encontró la palanca para abrir la puerta de la bóveda. Para Sam, se trataba más del dolor que causaba a la gente, ya que claramente estaba contento de viajar en el cuerpo del líder de los bandidos, dirigiendo las cosas literalmente desde las sombras. Y ahora estaba a punto de cruzar espadas, arruinando cualquier plan que tuviera. Genial, justo lo que necesitaba. Hizo una mueca, pero luego se enderezó. Aún no todo estaba perdido. ¿Qué quieres, espíritu? Las llamas oscuras del cadáver parpadearon con ira y Sam pudo sentir el frío en el aire. Comenzó a mover lente y cuidadosamente su mano hacia la empuñadura de su espada. Los ojos sobre la llama se entrecerraron, no hacia su mano, sino hacia él. Tú. Muerto, escupió, la ira coloreando su voz. ¿Para qué? Preguntó, con la intención de detenerse el mayor tiempo posible mientras echaba un vistazo a Lucky, que estaba parado junto a él, con la cola hacia abajo y gruñendo ferozmente al espíritu, aparentemente listo para saltar en cualquier momento. Los ojos del espíritu se entrecerraron aún más y Sam esperó que llegara un ataque en lugar de una respuesta, pero el espíritu aún así respondió. Arruinaste mi plan, humano, por supuesto que te mataré. ¿Qué planes? El espíritu simplemente se burló en respuesta. ¿Crees que le contaría mis planes a un humano, soñar en...? Al escuchar la respuesta, Sam apretó con más fuerza su espada y comenzó a mover los pies en algo parecido a una postura de preparación. ¿No podemos hablar de eso? Nadie debería acusarlo de no intentar la diplomacia. El espíritu, sin embargo, abrió ligeramente su boca de tiburón, mostrando que debajo de la multitud de dientes triangulares sólo había un abismo, y sonrió. Sin embargo, la sonrisa no era la sonrisa del momento divertido, sino una que envió otro escalofrío por la espalda de Sam. Claro, hablaré de ello con tu cadáver. Llegó el grito, y con eso el espíritu se lanzó hacia él, con la espada en alto, dejando a Sam sólo el tiempo suficiente para gritar alarmado y apresuradamente sacar su propia espada, levantarla horizontalmente frente a él, bloqueando el ataque del espíritu. Se escuchó un ruido metálico y la sonrisa del espíritu creció. Sam gruñó y luego escupió una orden. Por suerte, retrocede. Espera mi señal. Luego, con un gran esfuerzo de fuerza empujó un poco la espada del espíritu hacia atrás, luego sin quitarle los ojos de encima, arremetió con su pierna. Su pierna aterrizó en los muslos del cadáver, y aunque no habría lastimado a un humano adulto, aún así vio al espíritu estremecerse un poco. Sonriendo brutalmente, usó la minúscula distracción para alejar completamente al espíritu y luego transformó el movimiento en un ataque cortante apuntando al brazo de su oponente. Lamentablemente, el espíritu era lo suficientemente competente como para enfrentar su ataque con su defensa, pero a Sam no le importaba mucho. Sabía algo que definitivamente lo llevaría a la victoria. Había dos tipos de posesión. El primero era donde el espíritu o el ser que realizaba la posesión destruiría la mente del poseído, apoderándose así por completo de su cuerpo. Y el segundo es donde poseerían a un individuo pero dejarían su mente intacta, viviendo en sus cuerpos como pasajeros. Y ahora que el líder de los bandidos estaba muerto, el espíritu de la sombra tuvo que pasar de manipular su mente a poseer completamente su cuerpo. Afortunadamente para Sam, ahí fue donde entró en juego su debilidad. Poseer un cuerpo no fue fácil. Hubo un periodo de transición en el que el espíritu o el ser poseído sería extremadamente sensible a las cosas que afectaban al cuerpo mientras armonizaba con él. La sonrisa en el rostro del espíritu se redujo un poco y la crueldad en el de Sam aumentó, pero todavía estaban atrapados en una pelea de espadas, mientras Lucky estaba a un lado observando con ojos que prometían dolor al espíritu si lograba dañar a Sam. Los siguientes segundos fueron muy rápidos para Sam. Chocaron con sus espadas, atacando y parando. A veces esquivando los ataques. A pesar de esto, Sam no tardó mucho en darse cuenta de que después de demasiados cortes que lo habrían cortado si no fuera por su mana shield, él era el espadachín inferior. Y por la expresión del rostro del espíritu, también se dio cuenta. Sonrió cruelmente y empezó a reír. Parece que aquí es donde terminamos las cosas. Sam sólo levantó una ceja. ¿Crees? Lo sé, fue la respuesta segura del espíritu. Adelante, pedosaltador, gritó Sam mientras hacía contacto visual con Lucky. El espíritu dejó escapar un grito incoherente y saltó hacia Sam, con la intención de separarle la cabeza del cuerpo. Afortunadamente, Sam logró levantar su espada para defenderse del ataque, pero por la forma en que su cuerpo se sacudió y la cantidad de maná que se consumió de su mana shield, sabía que no tenía mucho tiempo. Mirando las espadas, se arrastró un poco hacia atrás, dejando que su espada se deslizara un poco hacia abajo, luego, con un pequeño giro, unió las guardas de las dos espadas. Hubo un momento de sorpresa en los ojos del espíritu, pero a Sam no le importó. Ahora, suerte, exclamó, luego buscó profundamente en su interior, agarró una buena parte de su maná y comenzó a prepararlo. El lobo se lanzó contra la pared del pasillo, con la mandíbula lista para morder y los ojos iluminados por la anticipación. El espíritu, en detrimento suyo, apartó la mirada de Sam y miró al lobo que atacaba. Sam aprovechó este momento para retroceder y hacerse a un lado, desenredando las espadas, lo que provocó que el espíritu se inclinara un poco hacia adelante, haciendo que el espíritu trabajara para mantener el equilibrio por un momento. Desafortunadamente para el espíritu, Lucky eligió este segundo exacto para aterrizar sobre su espalda, apuntando su mordisco a la garganta del espíritu. Tomando nota de hablar con Lucky sobre buenos objetivos para ataques de emboscada, Sam no dudó. En el momento en que el espíritu perdió por completo el equilibrio debido a que Lucky saltó sobre su espalda, dio un paso adelante, con el maná listo y la espada en el ángulo correcto. Tomando el maná que reunió, lo empujó crudamente fuera de su cuerpo, haciendo una mueca por el pequeño daño que causó, y con una fuerza de voluntad que no sabía que tenía, dirigió el maná para que fluyera alrededor del filo de su espada. Luego observó, casi en cámara lenta, como el espíritu en el cuerpo del líder de los bandidos muerto caía hacia adelante, con el cuerpo completamente abierto y su corazón alineándose perfectamente con la punta de la espada de Sam. Hubo un momento en el que Sam vio que los ojos del espíritu se abrieron y sintió que el espíritu recolectaba maná, pero ya era demasiado tarde. Su espada atravesó el cuerpo, y la sangre, aún capaz de fluir, comenzó a escapar, Sam soltó el control del maná que usaba. El maná, aliviado de no estar más controlado, aprovechó la oportunidad para ir a cualquier parte. Lamentablemente, para el espíritu, la mayor parte de la espada estaba dentro del cuerpo que poseía. Sam se quedó quieto en el pasillo, con Luke y con los ojos muy abiertos, mirando con incredulidad las partes restantes del líder de los bandidos, que consistían principalmente en parte de la pelvis y todo lo que había debajo. El cuerpo restante estaba por todas partes. En las paredes, en el suelo y en el techo, y lo más importante, cubría tanto a Luke y como a Sam. Lo único que aún se movía era una nube negra que era mitad niebla, mitad llamas, parpadeando con una luz furiosa, lo suficientemente oscura como para absorber la luz, flotando sobre los restos dispersos del líder de los bandidos. Respirando profundamente, Sam se quitó con cuidado de la cara algo en lo que no quería pensar y tragó saliva. Necesito tener cuidado con eso. Luke simplemente resopló molesto, mientras caminaba con cuidado alrededor del cadáver y una vez más se paró junto a él. Sam dio un paso adelante, observó el espíritu y vio que se estaba desintegrando. Espíritus como éste, según sus recuerdos heredados, eran lo suficientemente débiles como para que si pasaban suficiente tiempo en un cuerpo, poseyéndolo, se volverían casi uno con ellos. Sin tener el poder de mantener el control y también permanecer como una entidad separada. Y la destrucción de la mayor parte del cuerpo provocó que el espíritu casi se fracturara. La nube de sombras y oscuridad frente a él se movió, cambió de forma y unas cuantas veces vio una cara tratando de formarse, pero al final, desapareció tan rápido como apareció. Y ahora Sam estaba en un aprieto. No tenía forma de destruir completamente el espíritu. Pero tampoco quería dejarlo ahí, ya que lo más probable es que se reformara y al mismo tiempo le guardara rencor. Luego casi se abofeteó. Sam rápidamente abrió su inventario y comenzó a buscar en su inventario. Había comprado algunas cosas al principio, en su mayoría cosas raras, pero una de ellas era un juego de viales, con tapones muy fuertes que los aventureros usaban para recolectar ingredientes cuando estaban en la naturaleza. Tomó uno de ellos, levantó la tapa y extendió su maná suavemente, formando una red que luego arrojó alrededor de la casi vibrante nube de oscuridad. Luego, muy lentamente, empezó a enrollarlo, canalizándolo hacia la botella. No sabía cuánto tiempo tomó, pero en el momento en que colocaron la tapa, se encontró empapado de sudor, temblando y sentado en el suelo, Luqui mirándolo preocupado y su punto de maná peligrosamente cerca del vacío. Pero aún así sonrió, porque había una notificación frente a él. Felicidades, capturaste con éxito el espíritu de las sombras menor, fracturado. Ignorando las otras notificaciones ahora, se sentó allí por un momento, recuperando el aliento, luego se levantó lentamente, y ahora que no estaba hiperconcentrado en el espíritu atacante, finalmente pudo escuchar los sonidos provenientes de la dirección del pasillo. Al parecer, los bandidos se estaban despertando. Sólo le llevó unos segundos elaborar un plan para escapar. Se tomó el tiempo para sacar una capa limpia y, seguido por Luqui, comenzó a correr hacia el pasillo. Antes de llegar a la puerta, respiró hondo, luego los atravesó e inmediatamente comenzó a gritar. Ataque. Ataque. Alguien está atacando al jefe. Luego, sin darles tiempo para pensar, agarró al bandido más cercano, lo levantó del suelo y básicamente lo arrojó hacia la puerta. Luego continuó gritando mientras tiraba, empujando a la gente hacia la puerta que conducía a la bóveda mientras lentamente se dirigía hacia el pasillo que conducía a la salida. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están mis botas? Mami. La sala se volvió caótica al instante, cuando los bandidos comenzaron a tambalearse hacia la puerta y a gritarse unos a otros. Sam, al ver que el caos ya estaba en camino, dejó de gritar y comenzó a correr hacia la salida, mientras buscaba su espada y el detonador de los explosivos. Atravesó la puerta que conducía al bosque, sorprendiendo al guardia aún dormido, pero no le dio tiempo de reaccionar, ya que su espada inmediatamente cayó, acabando con la vida del bandido. En el momento en que el cuerpo del bandido golpeó el suelo, presionó el botón del detonador, arrojándolo detrás de él, sin querer nada sobre el que lo uniera a este lugar, y comenzó a correr a toda velocidad hacia donde sabía que estaba el río, Lucky, pisándole los talones. Estaban casi en el borde de la barrera que restringía el sonido en el área cuando escuchó la primera explosión, a la que pronto siguieron muchas más, mientras el suelo comenzaba a temblar ligeramente debajo de él. A pesar de eso, no dejó de correr. No se detuvieron hasta llegar al río que murmuraba suavemente y que atravesaba el bosque. Y en el momento en que Sam se detuvo, cayó de rodillas, exhausto. Lucky, jadeando con la lengua fuera, simplemente saltó al río y comenzó a lavarse. Sam, tomándose un minuto para recuperar el aliento, hizo lo mismo después de quitarse todo lo que llevaba puesto. Camisa, pantalón, armadura y capa. Y para deleite de Lucky, comenzó a jugar con el lobo en las sorprendentemente no heladas aguas del río. Después de asegurarse de que estuvieran lo más limpios posible, Sam rápidamente encendió un fuego, arrojó su ropa sucia encima, luego se sentó junto a él, con Lucky acostado boca abajo, masticando restos de carne, y comenzó a revisar sus notificaciones mientras se estaba secando. Felicidades, derrotaste a un espíritu de las sombras menor. Gracias a que el espíritu está muy por encima de tu nivel, tú y tu compañero reciben experiencia adicional. Ahora estás en el nivel 9. Gracias a tu rapidez de pensamiento, lograste superar a un enemigo más fuerte, obtuviste más uno, AGI. Gracias a tu planificación espontánea, obtuviste más uno, WIS. Obtuviste cuatro puntos de estado no asignados. Lucky ahora está en el nivel 8. Riéndose un poco, ante los comentarios para subir de nivel, Sam revisó la pantalla de estado de Lucky y cuando vio que todavía solo había una habilidad, cambió a ver la suya y asignó los nuevos puntos, dos a percepción y otros dos a sabiduría. Luego empezó a revisar las demás notificaciones. Mana Shield alcanzó el nivel 17. El escudo de mana controlado ha alcanzado el nivel 1. Has logrado avanzar con una habilidad. El dominio básico de la espada alcanzó el nivel 10 y actualizó al dominio intermedio de la espada. Dominio de la espada intermedio, nivel 0-15, 0%. Pasivo, muestra que la persona es más que capaz de empuñar una espada. Has dominado los conceptos básicos de la espada. Es hora de mejorarlo. Aumenta el daño causado con espadas y disminuye ligeramente el mana requerido para las habilidades relacionadas con espadas. Obtuviste la habilidad postura estable. Posición estable, nivel 0-5, 0%. Pasivo, hace que tu postura al empuñar una espada sea más estable. Los enemigos tendrán que usar más poder para desequilibrar tu postura. La precisión milimétrica alcanzó el nivel 4. El control de mana intermedio alcanzó el nivel 2. El sentido del compañero alcanzó el nivel 5. Mana Sans alcanzó el nivel 7. La multitarea alcanzó el nivel 2. Comheart alcanzó el nivel 2. Sonriendo ante sus ganancias e ignorando la notificación sobre el guardia que mató, Sam cerró la pantalla de estado. Luego, viendo que estaba más que seco, sacó otro conjunto de ropa robada. Se vistió y apagó las llamas de su fuego con el agua del río. Luego enterró los restos tanto como pudo y luego, cansadamente, comenzó a caminar hacia Greenwood. Estaba exhausto, pero desconectarse en el bosque, justo después de haber volado una pequeña montaña, no era la mejor idea. Llegó a la ciudad cuando se estaba poniendo el sol. Saludó al guardia y luego, cansado, arrastró su cuerpo hasta la posada Greenstump. Sam apenas tuvo la energía para saludar rápidamente a Sarah antes de entrar a su habitación y caer de bruces en su cama. En el mundo real, sintiendo el mismo cansancio, se quitó el casco y salió de la habitación para lavarse la cara. Luego, al igual que en el juego, se dejó caer en su cama y se quedó dormido en minutos. Capítulo 14. Al despertar en su cómoda cama, Sam se quedó confundido por un momento, ya que no sabía exactamente dónde estaba. A través de la niebla de la vigilia, vio el interior medieval de la posada Greenstump y le pareció escuchar el suave ronquido de Lucky. Luego, entre un parpadeo y otro, su vista se aclaró y estaba de regreso en su habitación. Con simples paredes blancas mirando hacia atrás. A él. Bien. Confusión post-VR. Hay que tener cuidado con eso. Sacudiendo la cabeza mientras saltaba de la cama, maldiciéndose por no quitarse los calcetines, Sam se dirigió al baño. Después de terminar con sus abluciones, caminó pesadamente hasta la cocina, tomó algo de desayuno, luego regresó a su oficina y, con un ruido sordo, se sentó frente a su computadora. Con una mano comía cereal que tenía más azúcar que el desayuno y con la otra navegaba por la red. Ahora, más que nunca, podía ver la evidencia de que estaba en un mundo diferente. Noticias sobre países de los que nunca había oído hablar en lugar de países conocidos en su vida anterior. Personajes históricos citaron que Sam no tenía idea de quiénes eran, etc. Seguir las noticias sobre celebridades ya era una causa perdida, pero al menos quería asegurarse de estar al tanto de los acontecimientos generales del mundo. Los recuerdos del otro Sam de esta época eran bastante escasos, ya que estaba completamente concentrado en jugar y triunfar. Comprobó sus inversiones, se aseguró de que las facturas todavía estuvieran pagadas y de que no se le hubiera escapado nada, luego respondió los mensajes que recibió en Sadowlands y publicó varias guías y secretos más preparados, sabiendo muy bien que pronto todos ellos serían inútiles. La ascensión de Magic Unbound. Se rió entre dientes mientras leía algunas publicaciones debajo de sus guías, elogiándolo por la información. Aparentemente, rápidamente saltó a la fama entre los jugadores. Tal vez podría usar eso en el juego, murmuró, luego pasó a ver las noticias sobre el juego antes mencionado. Magic Unbound aparentemente estaba explotando. Buscó en sitios web que elogiaban o criticaban el juego, y personas que hacían videos del mismo, aunque afortunadamente no estaba en un nivel que atrajera a todos, pero era difícil no verlo. Pronto, la naturaleza pacífica del juego dejaría de serlo, pero todavía no. Terminando su comida, se levantó del escritorio y se dirigió de regreso a la cocina. Tenía que lavar platos y luego dar un paseo. Se vistió bien para protegerse del frío, salió de su cálido apartamento, cerró la puerta con llave y luego comenzó a caminar hacia el ascensor. En el camino, Sam saludó con la cabeza a una de sus vecinas, una mujer que gracias a la increíble cantidad de ropa abrigada sólo mostraba su rostro. Unos minutos más tarde, estaba en un parque, el viento frío lo helaba, pero no le importaba. El aire fresco fue suficiente para reactivar su cerebro. Al regresar al juego, Sam se encontró con Luke y mirándolo con emoción, con las patas en la cama, las piernas en el suelo y gimiendo un poco. Maldiciéndose por olvidarse de dejar algo de comida para el lobo, inmediatamente sacó un poco de carne y agua, luego pasó unos minutos acariciando al lobo que comía y disculpándose. Lo siento, suerte. Prometo que no volverá a suceder. Santo cielo, no puedo esperar a la sincronización. Después de asegurarse de que Luke no moriría de hambre, revisó su ropa, asegurándose de que estuviera muy limpia y de una calidad un poco mejor de lo habitual. Después de todo, iba a estar hablando con gente importante. Al salir de la habitación, saludó al sonriente dueño de la posada, aceptó el desayuno, lo devoró y luego se dirigió al gran mundo. La tarea de hoy era informar la desaparición del grupo de bandidos, sin que nadie supiera que ya había recuperado todo ese tesoro. Caminando hacia el cuartel general de la guardia del pueblo, Sam se arregló la ropa, se aseguró de que Lucky estuviera limpio y luego, sin esperar a que nadie lo llamara, cruzó la puerta que separaba los terrenos donde los guardias practicaban del resto del pueblo. El guardia de la puerta lo miró, pero como Sam no tenía armas visibles y estaba vestido con ropa de alta calidad que había liberado de los bandidos, lo dejó pasar con un gesto respetuoso. Al entrar al cuartel general de la guardia, atrapó a la persona más cercana que parecía saber lo que estaba pasando. «Disculpe, ¿podría decirme dónde puedo encontrar al capitán?». El hombre, vestido con un elegante uniforme de guardia, arqueó una ceja. «¿Para qué, señor?». Sam simplemente le dio una simple sonrisa. «Tengo noticias para él. Es algo importante». «Correcto», fue la respuesta escéptica. «¿Puedo preguntar de qué se trata esta noticia?». «La ubicación del escondite de los bandidos de Grenwood». Hubo un momento de silencio mientras el guardia procesaba la información, pero su mirada claramente escéptica se aclaró instantáneamente y asintió. «Está bien, señor. Te llevaré con él». «Gracias», respondió Sam, con la sonrisa todavía en su rostro. Solo les tomó unos minutos a los dos navegar por el cuartel general de la guardia y llegar a la oficina del capitán. El guardia anónimo llamó a la puerta y luego, sin esperar respuesta, abrió la puerta e hizo entrar a Sam, cerrándola detrás de ellos. «Capitán», saludó el hombre al guardia mayor sentado detrás del escritorio, trabajando en algún tipo de documentos. Esta persona afirma conocer la ubicación del escondite del bandido. Cuando Sam cruzó la puerta, el capitán, un caballero mayor, con cabello negro corto salpicado de gris, constitución ágil pero poderosa, parecía desinteresado en él, pero en el momento en que las palabras salieron de la boca de su guía, se enderezó, su intensa expresión mirada fija en Sam. «¿Es verdad lo que dijo Sam Ouse, buen señor?» «Sí, señor», respondió Sam simplemente. Después de todo, cuantas menos palabras dijera, mayores serían las posibilidades de que se saliera con la suya con el tesoro. El capitán pasó un minuto entero examinando a Sam, mientras su guía permanecía respetuosamente a un lado, antes de volver a hablar. «Está bien. Toma asiento y cuéntamelo todo». Había suficiente autoridad en la voz del hombre mayor que si Sam hubiera sido una persona más débil, lo habría contado todo. Pero en lugar de eso, le sonrió al capitán de la guardia, tomó el asiento ofrecido y comenzó a hablar. «Bueno, capitán, señor», empezó con uno de los guardias. No recuerdo su nombre, pero siempre estaba durmiendo o durmiendo. «¿Gregorio?» «Debe ser, creo que los bandidos lo llamaron Rag». «¿Qué?» «Bueno señor, fue así, me ofreció salir a cazar lobos y cuando los estaba cazando me encontré». Sam puso todo en tejer una historia de heroísmo cuando se encontró con los bandidos, lo siguió, definitivamente por deber cívico, y se infiltró valientemente en su escondite. Luego describió cómo se encontró con el líder de los bandidos, cómo lucharon y lo difícil que fue, pero al final lo logró. Sólo para ser frustrado por el cadáver que se levanta una vez más, esta vez controlado por un espíritu inmundo. Luego vino la historia de su atrevido escape, que activó la autodestrucción del bandido y lo enterró bajo una montaña de escombros. Una hora más tarde, tenía la garganta reseca, y mientras el capitán de la guardia todavía lo observaba con su intensa mirada, el hombre que lo guió a la oficina hablaba en silencio de lo valiente y heroico que era. Luego regresé, me desplomé en mi cama, luego tan pronto como me desperté y vine aquí, finalizó sin convicción. Hubo otro silencio, y esta vez fue roto cuando el capitán se levantó repentinamente y golpeó con ambas manos el escritorio, lo sacudió y provocó que algunas cosas se cayeran. Sam retrocedió y estaba a punto de golpear al capitán, cuando el hombre antes mencionado sonrió y le señaló con una mano. Sam Ose, Bear, todos necesitamos hombres como éste en la guardia del pueblo, la valentía, los heroicos, el deber. Al final del breve discurso, el capitán de la guardia casi gritaba. —Sí, señor. Gritó su guía, con un fervor difícil de creer. El capitán de la guardia puso su mano sobre el escritorio y se inclinó ligeramente sobre él, mirando directamente a los ojos de Sam con una sonrisa. —Bien hecho, joven, bien hecho. Sam tuvo que retroceder un poco porque el hombre hacía mucho ruido. —Dime, jovencito, que quieres por esta valiente acción, cuéntamelo y lo haré realidad. Sam tragó un poco ante el fervor que podía escuchar en la voz del hombre, pero al final logró superar su sorpresa y sonrió. —No es necesario, señor. Simplemente cumplí con mi deber. Hubo un momento de silencio y Sam temió haber dicho algo mal, cuando el capitán, seguido por el otro hombre en la habitación, prácticamente comenzaron a llorar. Sam Ose, escucha esto, qué heroico, qué hombre tan obediente, simplemente no puedo creerlo. Estoy impresionado. ¡Qué hombre! Sam simplemente sacudió la cabeza y se levantó de su silla sorprendentemente cómoda. Entonces me iré. El capitán asintió, todavía gritándole a Sam Ose sobre el deber y yendo más allá. Vaya con mi bendición, valiente señor, sepa que todos conocerán su valentía. Sam pasó un ano segundo pensando en decirle que no era necesario, pero al final decidió que era una causa perdida. En cambio, se inclinó levemente y luego, lo más rápido posible para no parecer irrespetuoso, huyó de la habitación. Mientras básicamente salía del cuartel general de la guardia, ignoró las miradas dolorosamente compasivas que le lanzaban los otros guardias. Luego, al salir del recinto, cerró los ojos y dejó escapar un profundo suspiro, y cuando los abrió, había una ventana de notificación frente a él. Misión, caza a los lobos, terminado. Seguiste las instrucciones que te dio tú, conocido, y encontraste más que lobos. Con un poco de pensamiento rápido y suerte, lograste someter a los bandidos y traer noticias de su desaparición. Pronto todo Greenwood sabrá tu nombre. Recompensa, mayor reputación en Greenwood. Sam cerró la pantalla y, sin mirar atrás al complejo, desde donde casi podía escuchar al capitán y su ayudante gritar, se dirigió de regreso a su habitación en la posada. Ni siquiera le importaba no recibir nada como recompensa por la misión. Probablemente el juego decidió que el tesoro y los objetos que se salió con la suya eran suficientes remuneraciones por su molestia. Después de un pequeño refrigerio y un descanso para ir al baño en el mundo real, estaba una vez más en su habitación de la posada, con Luke y abajo con Sarah, que quería jugar con el lindo lobo. Como estaría ocupado de otra manera, no le importó. Cerré la puerta, asegurándome de que todos los espacios estuvieran cubiertos, luego cerré las cortinas y me senté en el suelo para minimizar que alguien viera algo. Lo primero que hizo fue recuperar el cofre que contenía el dinero y los objetos de valor. Revisando los cofres encontró miles de monedas de plata, monedas de bronce más que suficientes y casi dos mil monedas de oro. ¿No es la mayor cantidad de dinero, sino al comienzo del juego, antes de la inflación y la inclusión de dinero real? Estaba cargado. Eso sin mencionar las joyas, que lamentablemente Sam realmente no podía vender, ya que había formas de reconocer de dónde venían incluso si no tenían una marca de identificación, y no necesitaba ese tipo de preguntas en ese momento. Luego vinieron las otras cosas, dejando los artefactos mágicos para el final. Las armaduras que acababa de meter en la bolsa de almacenamiento no estaban encantadas y, lamentablemente, todas estaban usadas. Para Sam, al recordar cómo estaban expuestas, las armaduras en la bóveda no estaban allí porque valieran mucho, sino porque les recordaban a los bandidos y a su líder a alguien a quien habían matado. Aunque después de revisar todo por segunda vez para asegurarse de no perderse nada, descubrió que un par de botas estaba ligeramente encantado. Tomándolo en su mano, examinó dichas botas. Botas de cuero, encantadas botas de cuero de alta calidad, encantadas con algún tipo de encantamiento. Muy informativo, juego. Pensó, luego se quitó los zapatos y se probó las botas. De pie en ellos, no pudo evitar suspirar de placer. Estaban realmente cómodos. Mirando las botas nuevamente, la ventana de información cambió en consecuencia. Botas de cuero, encantadas botas de cuero de alta calidad, encantadas con el encantamiento confort. Feliz con su hallazgo, sacó una bolsa más pequeña y guardó todas las armaduras para su uso posterior o venta. Luego dirigió su atención hacia las cajas. Algunos contenían alcohol en botellas cuidadosamente empaquetadas. Otro té y especias. Uno simplemente estaba lleno de azúcar. Uno contenía rollos de materiales, seda, algodón y más. Luego vino una caja que casi lo hizo salivar. Una caja estaba llena de libros. Los revisó cuidadosamente y separó los libros de ficción de los de no ficción, esperando tener suerte. Luego, cuando casi había terminado de clasificar los libros, encontró lo que estaba buscando. Tres libros mezclados con el otro. Al recuperarlos, los colocó con cuidado sobre la cama antes de examinarlos. Se parecían a otros libros, pero para sus sentidos mágicos, cuando se concentraba en ellos, estaban llenos de maná suave. El primero era de color beige con letras negras y se llamaba La Luz de Nuestras Vidas. Al observarlo, recibió una notificación. Felicitaciones, ha encontrado un libro de habilidades. La Luz de Nuestras Vidas enseña la magia de iluminación básica, Black Ball, y cómo usarla. Volviendo su mirada hacia los otros dos, comenzó a leer las notificaciones que aparecían. La Santidad del Cuerpo, enseña la magia defensiva básica, la armadura mágica y cómo usarla. Mira lo que hay para ver, enseña una de las artes mágicas básicas, Manasag, y cómo usarla. Bueno, dos de tres, no está mal, murmuró mientras comenzaba a empacar las cajas, guardando los productos una vez más en una bolsa más pequeña separada. El libro de hechizos de la armadura mágica entró en su inventario, pero para los otros dos, simplemente los tomó uno por uno y lentamente canalizó su magia en ellos. Ambos libros comenzaron a brillar y luego lentamente se dispersaron en motas de luz que cayeron sobre la cama, mientras desaparecían lentamente. En cambio, fue recibido por dos nuevas pantallas de notificación. Felicitaciones, aprendiste el hechizo, Black Ball. Bola de luz, 0 diagonal 10, 0%. Activo, un hechizo simple que te permite conjurar una bola de luz para iluminar tu entorno. Felicitaciones, aprendiste el hechizo, Mage Sight. Mage Sight, 0 diagonal 10, 0%. Activo, un hechizo que te permite observar visualmente las corrientes de magia. Feliz con sus ganancias, Sam finalmente se volvió hacia el artefacto que saqueó de la bóveda del bandido. Había media docena de bolsas con cosas, algunas cantimploras y frascos encantados, una manta que se calentaba al canalizar maná en ella y un telescopio encantado para ver a muy lejos. También encontró casi una docena de chucherías, como cajas de música, cosas que giraban o destellaban en diferentes colores. Probablemente juguetes para niños. O. A pesar de estar en un juego, darse cuenta de que esos bandidos mataban niños logró entristecerlo lo suficiente como para que ni siquiera el enorme botín frente a él pudiera animarlo. Empacó en silencio los artículos que quedaron fuera, asegurándose de que los juguetes estuvieran separados, luego abrió su habitación y salió a buscar a Lucky. Necesitaba un poco de tiempo para animarse. Capítulo 15. Durante un tiempo, pasó su tiempo jugando con Lucky, hablando con Sarah sobre nada en particular. Luego, cuando algunos niños del vecindario pasaron y vieron a Lucky, los observó jugar con el lobo emocionado. Y mientras eso sucedía, Sam intentó calmar sus furiosos pensamientos. Porque aunque sabía que era un juego, seguía siendo tan realista y los NPC tan humanos que la idea de que mataran a niños lo enojó tanto que casi vomitó. Aparentemente, los desarrolladores del juego también entendieron el problema, ya que el juego tenía una configuración que desactivaba la sangre y otra que hacía que los cadáveres desaparecieran, para proteger a las personas. Aún así, decidió conscientemente no aceptar esas opciones para prepararse para el futuro. Los sentimientos aún no eran fáciles de reconciliar. Probablemente porque aproximadamente un año después de que Magic Unbound se convirtiera en una sensación mundial, la escena de la terapia para el VRP-TSD explotó. Viendo como Lucky alegremente, con la lengua fuera y meneando la cola, saltaba por el patio de la posada con los niños riendo y persiguiendo al tonto lobo, no pudo evitar sonreír. Una voz que hablaba detrás de él lo sacó de su ensoñación. Sin levantarse de donde estaba sentado, Sam estiró el cuello y vio a Sarah parada allí con una sonrisa comprensiva en su rostro. Nunca es más fácil, Sam. Eh. La mujer solo suspiró un poco. Vi tu cara cuando regresaste y luego cuando bajaste de tu habitación. Vi esa misma mirada en miles de rostros. Lo único que pudo hacer fue asentir. No te preocupes, cariño. Mientras te importe y tengas ese sentimiento, estarás bien, continuó la mujer. Luego levantó suavemente la mano y le dio unas palmaditas en el hombro. Y si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí. Y con eso, echó un vistazo a los niños que jugaban con Nuki, luego se dio la vuelta y regresó a la posada, dejando a Sam solo con sus pensamientos. Eh. La semana siguiente, en la vida real, la pasó corriendo por la ciudad de Greenwood, haciendo pequeños recados, misiones y obteniendo los niveles necesarios para salir de la ciudad tutorial y, lo más importante, adquiriendo las habilidades que necesitaba. El juego manejó la salida de la ciudad tutorial de manera bastante interesante. En la mayoría de los juegos, tenías que completar un evento o alcanzar cierto nivel, luego hablabas con un NPC o artefacto y te teletransportaban a la ciudad principal y así comenzabas tu aventura. Aquí, en Magic Unbound, la ciudad tutorial era realmente parte del mundo y la gente podía visitarla cuando quisiera, por lo que los desarrolladores tenían que ser creativos. No se sabía actualmente, pero el juego intentó evitar que todos abandonaran la ciudad tutorial antes del nivel 15. Es cierto, uno podía irse antes de eso, pero en el camino a la ciudad más cercana, había algunos monstruos errantes de alto nivel colocados estratégicamente. Eso siempre encontraría un jugador enviándolo de regreso a la ciudad tutorial para resucitar. ¿Y cómo nos detendría el juego? De la misma manera, evitaría que la gente regresara a las ciudades tutoriales para causar problemas. Los NPCs se acercaban a ellos, lamentándose por la pérdida de mascotas, artefactos o personas. O un NPC con el que tenían una gran reputación se les acercaba para pedirles ayuda con algo secreto y así sucesivamente. O el juego generaría algún evento aleatorio según su interés y acción previa. Y como se sabía que los jugadores seguían al Shiny, era muy fácil distraerlos. Afortunadamente, Sam sabía lo que quería, por lo que el juego no tenía por qué distraerlo. Lo primero que hizo fue visitar la biblioteca y empezar a aprender algunos idiomas nuevos. Al principio todo el mundo hablaba la lengua común, pero había varios otros idiomas que se podían aprender. Lamentablemente, la biblioteca de Grenwood era bastante pequeña, pero todavía tenía algunos idiomas básicos que los jugadores podían aprender. Sam comenzaba cada día leyendo los libros que le enseñarían el idioma bajo la mirada escrutadora del bibliotecario estereotipado. Después de eso, salió a cazar animales, venderlos y tener algo fresco para alimentar a Lucky y adquirir algo de experiencia para subir de nivel. Al final de la semana, adquirió el idioma enano y estaba en camino de aprender el idioma élfico básico. Luego, el resto del día lo pasé yendo a la Torre de Magos, aprendiendo nuevos hechizos o acercándome a otras personas para recibir lecciones sobre ciertas habilidades. En la Torre de los Magos, gracias al poder del dinero, le enseñaron algunos hechizos básicos necesarios para la vida fuera de la civilización. Como el hechizo Firespark que generaba una pequeña chispa de fuego, excelente para encender fogatas, o condensed water, que, como su nombre indica, le permitía condensar agua del aire circundante para beber. Luego estaba Clean, que obviamente le permitía limpiar cosas. Según sus recuerdos heredados, fue promocionado como el hechizo más utilizado en el juego. Después de eso, compró los hechizos Mana Strike y Mana Slash, que le permitieron agregar maná a sus golpes y cortes. Eran hechizos muy básicos, pero se les llamaba hechizos fundamentales sobre los que se basaban la mayoría de las habilidades de las últimas etapas. Dominarlos le permitiría aprender muchas habilidades diferentes. Y lo más importante, después de demostrarle a la Torre de Magos que era capaz de lanzar todos estos hechizos, finalmente se le permitió comprar Mana Body Enhancement. El hechizo era otro de los hechizos básicos que todavía estaban en uso al final del juego. Simplemente, mejoraba todos los atributos físicos del usuario y hacía muy buena sinergia con todos sus otros hechizos de apoyo. Luego, cuando logró lanzar estos hechizos sin la ayuda del sistema y estaba seguro de que podría mantenerlos, ganando algunos puntos más en Maggie Weiss, dirigió su atención a otros profesores. La ciudad tutorial tenía algo para todos. Entonces, después de abandonar la Torre de los Magos, prometiendo al anciano que le enseñó los hechizos que los practicaría religiosamente, buscó a los preparadores físicos del pueblo para aprender otras habilidades básicas. Lamentablemente, las personas capaces de enseñar esas habilidades eran los guardias. Y cuando el capitán escuchó que Sam estaba allí para aprender habilidades, reemplazó a un guardia avergonzado, mientras todos los demás miraban a Sam con lástima. Entonces, Sam tuvo que soportar al hombre exaltando sus virtudes, en voz alta, a todos los que se acercaban al campo de práctica y cuando estaban solos, preguntándole cuál sería su próximo acto heroico. Aunque tenía que admitir que, a pesar de las excentricidades del capitán, era un profesor competente. Sam aprendió el juego de pies básico en un tiempo récord, y tras pedírselo, la técnica de respiración básica. Aunque casi se arrepintió de haber preguntado al respecto, ya que el capitán se fue gritando sobre sus instintos y lo gran guerrero que se convertirá a Sam. Lo cual podía entender un poco. Las técnicas de respiración no eran habilidades ultra raras, pero eran básicamente desconocidas en este punto para los jugadores, y ningún maestro tomaría la iniciativa de enseñar a los novatos, ya que sólo sería necesario en etapas posteriores. Y cuando los jugadores alcanzaron esas etapas, las técnicas de respiración disponibles eran mucho mejores que las básicas. Pero él era un jugador y tener una habilidad pasiva adicional que reducía el consumo de resistencia siempre era bueno. Luego simplemente dedicó su tiempo a perfeccionar sus habilidades y salir a adquirir experiencia. Sam deambuló por la ciudad, comiendo carne al borde de la carretera, mientras Lucky, ahora lo suficientemente alto como para alcanzar su cadera, caminaba junto a él, mientras la gente, en su mayoría niños, lo saludaba. Durante los días que pasó luchando contra los mavs alrededor de Greenwood, Lucky alcanzó el nivel 10, obteniendo la habilidad Lucky Ora, que le dio a todos alrededor de Lucky un aumento de suerte, al mismo tiempo que evolucionó de lobo gris a lobo gris adulto. Lucky sólo tuvo cinco niveles más antes de alcanzar la cúspide, evolucionando a Alpha Grey Wolf. Si Sam no sabía cómo hacer evolucionar aún más al lobo peludo, pronto Lucky perdería su uso como mascota. Pero para eso necesitaría llegar a la ciudad. Pero por ahora, simplemente disfrutaba de la presencia del lobo y por la noche usaba la montaña de pelo como almohada. Mientras caminaba, vio a varios jugadores caminando también, ya sea solos o con un grupo grande. Los números han aumentado constantemente y, hasta donde él sabe, hasta ahora sólo los streams de poca monta y algunos gremios habían migrado al juego. Los gremios y estudios más grandes todavía estaban esperando para ver si el revuelo era real, pero probablemente todos tenían algunas personas revisando el juego. Afortunadamente, alguien filtró el, secreto, de cómo adquirir una mascota, Sadowlan estaba empezando a recibir solicitudes para Magic Unbound, y varias personas caminaban con todo tipo de mascotas. Vio conejos adorables saltando detrás de sus amos, así como pájaros dando vueltas en el aire, u osos gigantes persiguiendo a personas ataviadas con armaduras de metal que no combinan. Para Sam era muy gracioso lo en serio que estas personas tomaban a estas mascotas. Si bien, sí, en estos niveles bajos hacían que la experiencia en la agricultura fuera más rápida y era más fácil hacer cosas en solitario. Eran lo suficientemente limitados como para que al llegar a la siguiente ciudad rápidamente se volvieran inútiles. La gran furia de las mascotas fue algo que sucedió en la vida pasada del otro Sam, y probablemente sucedería aquí también. Sam simplemente sacudió la cabeza y luego, mientras observaba disimuladamente a una joven talentosa que pasaba, terminó su refrigerio y luego se dirigió al banco más cercano. Estaba tan concentrado en el entrenamiento que rara vez revisaba su página de estado para asegurarse de no perseguir los números. Centrarse en dominar las técnicas básicas fue mucho más gratificante para él. Sam se sentó en el banco y Lucky se dejó caer a su lado como unos cientos de kilos de pura muerte y pelusa. Sacó unas cuantas tiras de carne de cerdo fresca, estaba deliciosa como un filete, y Sarah incluso le había encargado que saliera a buscar algunos cerdos para la posada, y luego, mientras Lucky comía un refrigerio. Abrió su pantalla de estado. Nombre, Sam, Solar. Nivel, 14, 9%. Título. CV, 200 diagonal 200. MP, 680 diagonal 680. Fue, 10. Des, 10. AGI, 10. VIT, 10. Final, 11. MAC, 17. Por, 12. SIO, 12. Suerte, 10. Sus puntos de estado han alcanzado un buen nivel, la mayoría de ellos por encima de 10, y su maná se ha disparado gracias a su habilidad pasiva. La página de estado de Lucky era aún más agradable de ver. Nombre, suerte. Raza, lobo gris adulto. CV, 680 diagonal 680. Diputado, barra diagonal. Nivel, 12. Fuerza, 16. Des, 14. AGI, 21. VIT, 17. Final, 13. Mag, por, 18. Sabio, 9. LUK, 7. Mandíbula fuerte, nivel máximo, pasivo, la mandíbula del lobo se fortalece. Aura de la suerte, nivel máximo, pasivo, aquellos que están en el mismo grupo que el lobo reciben un beneficio para su suerte. Depende de su suerte qué tan grande será el aumento. Los puntos de salud en este nivel eran una locura, aunque el Lucky Aura era un poco molesto. Cada vez que el aura se activaba, aumentaba aleatoriamente su suerte y el juego no era lo suficientemente agradable como para mostrar cuánto aumentaba. Aparte de eso, las habilidades de Sam también aumentaron. Mana Shield alcanzó el nivel 21, lo que le otorgó su siguiente subhabilidad, mientras que Controlled Mana Shield simplemente aumentó de nivel. Escudo de Mana Sostenido, nivel 0-10, 0%. Pasivo, gracias a la experiencia en el mantenimiento del Escudo de Mana durante largos periodos de tiempo, el costo del Escudo de Mana disminuye. Disminución del 1% por nivel. Era una habilidad increíble para más adelante, ya que la habilidad Mana Shield no tenía límite teórico, aunque en la práctica después de cierto tiempo era casi imposible aumentar el nivel de la habilidad. Sword Mastery también mejoró, pero como no tuvo oportunidad de probarse contra nadie en una pelea real, como sorprendentemente los cerdos y los lobos salvajes no portaban espadas, no hubo grandes cambios en la habilidad y sus subhabilidades. El mayor aumento se produjo en su habilidad intermedia de control de Mana, ya que casi siempre la usaba, casi convirtiéndose en algo natural. El ciclo del Mana era cada vez más fácil y el uso de habilidades requería cada vez menos concentración. Control de Mana Intermedio, nivel 13-15, 0.7%. Pasivo, entiendes los conceptos básicos del control de Mana. Ahora puedes hacer más, lograr más y ganar más mientras manipulas el Mana. La habilidad aumenta la cantidad de Mana regenerado a la vez y reduce el costo de las habilidades de Mana en un 14%. Las bonificaciones del control básico de Mana permanecen. Más 6,3 regeneración de Mana por segundo. Control de Mana enfocado, nivel 5-5, max por ciento. Pasivo, el control de Mana al meditar aumenta. Disminuye el costo de Mana de las habilidades y aumenta la regeneración de Mana cuando está bajo el efecto de la habilidad de meditación. Las bonificaciones aumentan cuando estás bajo el efecto de la habilidad meditación profunda. Y Sam incluso obtuvo una increíble subhabilidad por ello. Control continuo de Mana, nivel max, pasivo, cuanto más controles tu Mana, más eficiente se vuelve. El costo del ejercicio de control de Mana no puede llegar a ser cero. Cuando recibió la subhabilidad, Sam pasó al menos media ahora riéndose para sí mismo. Había una habilidad similar en sus recuerdos heredados, pero eso era sólo cuando meditaba, ya que el usuario era un loco de la meditación. Y eso les permitió alcanzar alturas sin precedentes. Y ahora consiguió algo aún mejor. Compranian Sans también alcanzó el nivel 11, ya que seguía pasando tiempo con Nuki, además de jugar con él todos los días. Aunque, sorprendentemente, todavía no ha adquirido una subhabilidad para ello. Probablemente después del nivel 20 o 25. La meditación también se estaba acercando al máximo, con Sam alcanzando el nivel 21 con ella, mientras también maximizaba la meditación profunda. Mana Sans realmente no aumentó mucho, ya que sentir su propio Mana fue insuficiente después de un tiempo. Aunque la multitarea ha aumentado al nivel 20, lo que lo hace aún más competente en la batalla. Luego vinieron las verdaderas ganancias. En primer lugar, logró profundizar más y aumentar el nivel de Mana Wow. Pozo de Mana, nivel un quinto, 1%. Captaste algo profundo y abstracto. Mana es como arcilla en tu mano. Tu cuerpo es una fuente de Mana. Aumenta la cantidad de Mana que te otorga un punto de estado mágico. Aumento actual, aumento tres veces. La cantidad de Mana que podía producir asombró tanto al anciano de la Torre de Magos que incluso se ofreció a contratar a Sam como su aprendiz. Lamentablemente, como Sam no planeaba convertirse en un verdadero mago, lo rechazó. Aunque el viejo mago no se rindió, y cada vez que se encontraban, intentaba que aceptara convertirse en aprendiz. Luego, gracias a su entrenamiento casi continuo, Mana Senergy también subió de nivel. Sinergia de Mana, nivel 2 décimos, 6%. Pasivo, gracias a que combinaste habilidades compatibles, lograste encontrar una sinergia entre ellas. Esta sinergia es completamente inútil en la batalla, pero cuando entrenas tus habilidades y te concentras completamente en ellas, las recompensas de tu entrenamiento aumentan. Cuando usas dos o más habilidades de Mana simultáneamente fuera de la batalla, el costo de su uso se reduce en un 3%, mientras que recibes 1,3 veces más experiencia en el entrenamiento. Sam sonrió levemente con satisfacción mientras recorría la lista de sus habilidades y hechizos, feliz de haber logrado lograr tanto en tan poco tiempo. Luego cerró la ventana y pasó un rato libre tomando el sol, observando a la gente y, por supuesto, practicando el control de Mana. Más tarde, después de cerrar sesión en el juego y tomar una buena ducha caliente, se preparó una simple taza de ramen, luego se dejó caer frente a su computadora y comenzó a buscar noticias y discusiones sobre el juego. Los sitios de noticias sobre juegos todavía estaban preocupados por otros juegos, pero algunos más pequeños hablaban de ello, pero a Sam le parecía que simplemente estaban probando el terreno. Luego, mientras seguía ojeando los artículos, un título llamó la atención de Sam. O mejor dicho, el autor de ese artículo en particular. Maravilla ilimitada en un mundo fantástico de Sam Errose. Recordó a Sam Errose. O más bien, recordaba el otro Sam. En ese momento, era una streame de poca monta y periodista para un sitio web de juegos, pero después de algunos artículos y excelentes sesiones de streaming, se disparó a la cima del mundo de los periodistas de Magic Unbound. Por un momento. Al hacer clic en el artículo, comenzó a leer, mientras se preguntaba cómo podría contactarla y tal vez guiarla en la dirección correcta. Sería una pena si no pudiera evitar su muerte. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.